¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos a continuación, ya que los rayados del Monterrey se enfrentan al Pachuca en la semifinal de vuelta. Amigos, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Monterrey vencerá al Pachuca. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o países que apoyan al equipo de rayados. Amigos, si lo que quieren es ver este partidazo, vayan suscribiéndose a este canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, así que si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos en esta semifinal de vuelta. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Monterrey recibe en cancha del estadio BVA al equipo de Pachuca. En la semifinal de vuelta, amigos, este partido ya se viene ya que inicia a las 8 de la noche. Y bueno, rápidamente los pongo en contexto, como recordaremos, el equipo de Monterrey en la AIDA terminó por perder 5 a 3. Ahora amigos, los rayados necesitan hacer al menos 3 goles y que el Pachuca no haga ninguno. Pero personalmente yo pienso que los tuzas del Pachuca se enfrentarán contra el equipo de Toluca en la gran final. El partido entre Pachuca y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de, únicamente va por la señal de Fox Sports 2. O bien puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.